¿Sabías que la Biblia, tamaño portátil, en tu idioma, con facilidad para encontrar el libro, capítulo y versículo que necesitas, es el fruto del trabajo de inventores, escribas y traductores a lo largo de siglos y milenios? Te contaré en este video cómo llegamos a la versión de la Biblia que hoy tienes. Compilación. Se dice que el rey Ptolomeo II, en el siglo II a.C., pidió que la ley judía sea traducida y agregada a la colección real de libros. 72 ancianos judíos, 6 de cada una de las 12 tribus, fueron escogidos como traductores y enviados a Egipto, llevando con ellos una hermosa copia de la ley. Ahora se cree que dicha traducción fue hecha por judíos egipcios de forma separada a lo largo de distintas épocas, traspasando desde el hebreo y el arameo el Antiguo Testamento al griego, al que luego se agregaron los evangelios que ya habían sido escritos en griego, uniéndose en el formato códice, para en el siglo IV hablar por primera vez de la Biblia como un libro sagrado encerrado entre dos tapas. La Biblia, excepto aginta, es el logro cultural más grande de un pueblo por mantener viva su tradición. Con los textos de esta versión nació la iglesia y fue usada por 400 años, prácticamente como su única Biblia, hasta que el latín pasó a ser la lengua oficial y la vulgata de Jerónimo pasó a ser la Biblia. El canon. Con el auge del cristianismo aparecieron diversos escritos que señalaban ser palabra de Dios, por lo que fue necesario establecer el canon. El canon de las escrituras se define como los libros de la Biblia aceptados oficialmente como las sagradas escrituras, libros que reflejaban la verdad del mensaje de Dios y que fueron inspirados por el Espíritu Santo. El canon completo del Antiguo Testamento no se compiló hasta después de la destrucción de Jerusalén, en el año 70 d.C., pero las partes ya habían sido reconocidas mucho antes. Los libros de la ley fueron reconocidos ya en Segunda de Reyes 22. El criterio para el Antiguo Testamento era que los libros debían relacionarse con la Torá y debían haberse escrito en Palestina, en Hebreo y no después del tiempo de Edras, alrededor del 400 a.C. Los principios utilizados por los concilios para determinar si un libro del Nuevo Testamento fue verdaderamente inspirado por el Espíritu Santo fueron cuatro. Primero, el autor debe ser apóstol o tener conexión cercana con un apóstol. Dos, el libro debe haber sido aceptado por el cuerpo de Cristo en general. Tres, el libro debe tener consistencia de doctrina y enseñanza ortodoxa. Finalmente, el libro tenía que mostrar evidencia de altos valores morales y espirituales que reflejaban la obra del Espíritu Santo como el autor. Si bien desde la Reforma se planteó la diferencia entre los libros apócrifos, que no son considerados de inspiración divina y los que eran parte del canon bíblico, no fue hasta 1825 que la sociedad bíblica estandarizó el canon que usamos con 66 libros, restando los apócrifos, que son parte sí del canon de la iglesia católica. El formato. El formato antiguo de la escritura era los rollos. Los rollos de papiro solían tener un tamaño de unos 5 metros, lo que lo hacía incómodo para ser leído. El papiro no era un material demasiado duradero. En ambientes húmedos se deterioraba y en ambientes demasiado secos se volvía quebradizo. Una sola obra literaria con frecuencia ocupaba más de un rollo. Aparece entonces el códice, que consistía en una colección de hojas plegadas que se sujetaban por el doblez. Las hojas estaban escritas por ambas caras y se protegían con una cubierta. Su almacenamiento y transporte era más fácil, se podían escribir una obra completa, más barato y manejable, y se localizaba un pasaje bíblico con mayor rapidez. Pero seguían siendo escritos de manera artesanal, con un lento proceso de escritura y al que sólo accedían unos pocos. Finalmente en 1440, Johannes Gutenberg inventa la imprenta, con la publicación de su biblia. Con este acto se universalizó el acceso a la biblia, al multiplicar el número de libros y reducir su costo. La estructura. En Lucas 4.17 leemos, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. En los tiempos de Jesús, cada libro de la biblia era un manuscrito independiente y sin subdivisiones, numéricas de capítulos ni versículos. Esto recién se hizo en el siglo XIII. Stephen Langton, teólogo en la Universidad de la Soborna, enseñando un texto de la biblia vulgata, clasificó la biblia en capítulos. Luego, se editó esta biblia en París con la misma subdivisión en capítulos, y fue muy aceptada en los círculos intelectuales. Hasta los mismos judíos, en 1525, Jacob Ben Hayim, publica la segunda biblia rabínica, con esta estructura de capítulos de Langton. Para llegar a la clasificación por versículos, que permite una ubicación más rápida y exacta de la palabra deseada pasaron algunos siglos. En 1528, Sanctes Pagnino, judío converso y domínico, publica Veteris et novi testamenti nova translatio, subdividida en frases cortas con un sentido más o menos completo. Robert Stien, o Roberto Stephanus, un editor protestante francés, retoca la división de Pagnino, publicando el Nuevo Testamento versiculado en 1551, y la biblia completa versiculada en 1555. ¿Cómo llegamos a tener la biblia en nuestro idioma? Es importante hablar del contexto en el cual se escribe. Los reyes de España prohíben bajo severas penas la traducción de los libros sagrados a la lengua vulgar. Plena Inquisición En este contexto, Casiodoro de Reina, en un continuo exilio, comienza el trabajo de traducción al español de la Biblia. Para tal fin, la primera referencia en latín que menciona es la de Sanctes Pagnino, el mismo que partió la subdivisión de versículos en su traducción latina de la Biblia, quien volvió a las fuentes hebreas y griegas, dejando de lado la vulgata de Jerónimo, y que fue muy valorada por los estudiosos. La fuente hebrea que consultó Reina fue el Antiguo Testamento publicado en Venecia por Jacob Ben Haim. Además, para su trabajo en el Antiguo Testamento, escribe Reina recurrió a la vieja traducción española del Viejo Testamento impresa en Ferrara. Se valió de ella, más que de ninguna otra que hasta ahora hayamos visto, por darnos la natural y primera significación de los vocablos hebreos y las diferencias de los tiempos de los verbos. Respecto al Nuevo Testamento, Reina pensaba unir su Antiguo Testamento al Nuevo Testamento de su amigo Juan Pérez de Pineda, que había sido publicado ocho años antes, pero no pudo usar este por cuanto los ejemplares que estaban siendo impresos en París fueron confiscados y destruidos. Así, tuvo que hacer su propia traducción. Reina solamente menciona haber consultado el texto en griego, aunque era prácticamente ineludible que recurriera al Nuevo Testamento editado en griego por Erasmo de Rotterdam, el Textus Receptus. Pero no lo menciona, ya que era uno de los libros prohibidos por Pablo IV. Finalmente, en 1569, ve a la luz la Biblia del oso, con un escrito en hebreo y español, que a la luz de todo el tiempo que tardó en traducir, escribir y huir de sus perseguidores, cobra mayor relevancia. El texto era Isaías 48.8. La palabra de Dios permanece para siempre. Pero esta no es la Biblia que tenemos. No olvidar que se llama Reina Valera, y solo hemos visto la parte de Casedoro de Reina. Cipriano de Valera, contemporáneo y compañero de Casedoro en el monasterio de San Isidoro, desde donde la Inquisición les hizo huir, culmina el trabajo de Reina. Valera comenzó a revisar la Biblia del oso, y luego de 20 años la publicó. En su revisión, a la traducción de Reina hizo un total de 458 cambios. Entre estas modificaciones, Cipriano dejó los libros apócrifos en una sección aparte, a diferencia de Casedoro, donde aparecían tal cual como en la versión católica. Esta Biblia, revisada, se publicó en 1602, y se le conoce como la Biblia del Cántaro, por el grabado que aparece en su primera página. Habiendo hecho la traducción más importante de la Biblia, que por más de 400 años ha sido la principal fuente de los cristianos evangélicos que hablan español, aún habiendo invertido mucho tiempo en un trabajo que les podía significar la muerte, el dibujo de la primera página remitía a 1 Corintios 3.6 Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. A la luz de estar por tantos años escudriñando de verdad la Escritura, sabían de su lugar en el mundo. Ciervos humildes de Dios. Aquí hemos destacado el trabajo de muchos que hicieron posible que hoy tengas una Biblia, aun cuando muy grande haya sido este trabajo, lo mejor de este libro es y será siempre su contenido.